Hola, aquí estoy para invitarlos a que me acompañen a una nueva etapa laboral. Hemos firmado un convenio con la productora Uni Paraguay para poder acompañarlos más de cerca a la colectividad paraguaya de Buenos Aires, Argentina. El domingo arranca nuestro tour, arrancaremos en el barrio de Barracas donde elegirán a un nuevo presidente donde viven más de 80.000 paraguayos. De allí partiremos al barrio Sarmiento de Villaselina, donde también viven muchos paraguayos, a un evento de la Azo de Jinetes Norteños, filial Buenos Aires. Y cerraremos nuestro tour en el Deportivo Paraguayo de Piedras y Caseros, donde se va a presentar un grupo de rock paraguayo, Salamandra, gracias a la Embajada del Paraguay. Espero verlos por allí, que nos acompañen, que esto recién comienza. Todo bajo la producción de Uni Paraguay. Allí nos vemos.